muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica muestra gratuita que nos llega gracias a la revista glamour vale bueno la descripción del vídeo para dejar un enlace que va a llevar hasta aquí simplemente tenemos que venir por aquí abajo bajar hasta el final y hacer clic donde pone aquí vale para recibir una muestra de perfume de isei mi ya que puedes probarlo pinchando aquí nos llevará hasta aquí simplemente una vez aquí tendremos que completar este sencillo formulario y recibirlo como siempre cómodamente en nuestro domicilio por lo tanto tenemos nueva muestra gratuita en la descripción del vídeo como digo os dejaré el enlace si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós